Vamos a ir a otra información, es la discusión de fondo en torno a la nueva constitución se va a iniciar el 18 de octubre, fecha que concuerda como sabemos con el estallido social de 2019. Josefina de la Fuente, tenemos ya la comunicación para que podamos analizar, claro porque la convención ha estado trabajando, han estado pasando cosas, nuestro foco ha estado en otros hechos que marcan el día, pero es importante también entonces conocer lo que ha ocurrido durante esta última jornada. Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bueno te cuento que quedo prácticamente yo sola aquí en el ex congreso nacional donde trabaja la convención constitucional porque ya la mayoría de los convencionales partieron a sus regiones porque la próxima semana es la semana territorial por primera vez, entonces los convencionales van a poder ir a sus territorios, a sus regiones para poder informar a la ciudadanía de lo que hicieron estos tres meses desde que se instaló la convención constitucional, informarles del proceso, sobre todo de los reglamentos, cinco reglamentos que se aprobaron, terminaron de ser despachados el día de ayer y también recoger insumos de la ciudadanía. Los convencionales se van con unos folletos que le entregaron aquí en el ex congreso nacional, unas cajas bien grandes para poder contarles dónde se pueden informar del proceso constituyente y qué es lo principal que se aprobó en estos reglamentos, el reglamento general, el reglamento de ética, el de participación popular, cómo van a poder participar de este proceso de redacción de la nueva constitución, también el de participación y consulta indígena, en fin. Después de que termine la semana territorial entonces comienza el proceso de redacción de la nueva constitución, tú decías, es una fecha bien simbólica, 18 de octubre a dos años del estallido social y hace pocos minutos nomás me llegó un correo electrónico de los que le mandó la mesa ampliada a los convencionales, que pudimos tener acceso donde se detalla qué es lo que va a hacer. Entonces la convención constitucional es el lunes 18 de octubre. Primero está convocada una sesión del pleno, así que van a estar 154 convencionales en el ex congreso nacional, idealmente de manera presencial. Y lo que van a hacer es que uno, van a proyectar una exposición fotográfica hacia afuera de la convención constitucional que refleje la diversidad del país. También van a instalar postales elaboradas por niñas y niños en las que escriben sus sueños sobre el proceso constituyente, es una actividad que está coordinada con el GAM y también van a instalar un lienzo. Y eso es bien interesante porque están pensando todavía qué frase van a poner en este lienzo, pero tiene que dar cuenta del inicio de la nueva etapa del trabajo constitucional. Además nos contaban que la mesa también va a dar una especie de discurso marcando entonces el inicio de esta nueva etapa, donde ya no se va a hablar de reglamentos, sino que se va a ver de temas de contenido de la nueva constitución, del sistema político, de medio ambiente, del modelo económico, etc. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente Pedro Muñoz respecto a esta nueva etapa que se abre y que comienza con la semana territorial y después sigue entonces con el inicio de la conformación de las comisiones y discusión del contenido de esta nueva constitución. El lunes 18 de octubre la convención constitucional comienza una segunda etapa. Es profundamente simbólico que sea el 18 de octubre el día en que se comienza a escribir la nueva constitución y se comienza con los actos preparatorios de esta escritura que tiene que ver con la integración de las comisiones definitivas y también con los discursos inaugurales que va a dar cada uno de los y las convencionales que integran la convención constitucional. Bien, ahí entonces escuchamos al vicepresidente Pedro Muñoz. Estas son actividades que va a organizar la mesa de la convención. El día de hoy tuvieron una reunión ampliada también para analizar lo que se acaba de aprobar, lo que se trabajó durante estos meses y también proyectar el trabajo que viene hacia el futuro, hacer autocrítica respecto a qué es lo que salió mal, qué es lo que se puede hacer mejor, etc. Además nos contaban que el día lunes 18 de octubre cuando se instala entonces la convención nuevamente para comenzar a escribir la nueva constitución también se va a citar para que se comiencen a integrar y constituir las comisiones temáticas. Así que después de que se da esta especie de discurso, se inaugura esta nueva etapa, se tienen que constituir las comisiones. Son siete comisiones temáticas y se tiene que elegir a los coordinadores de esas comisiones. No se sabe si es que van a quedar elegidos ese mismo día lunes o durante la semana, pero también hay una parte interesante de la que no se ha hablado mucho que tiene que ver con discursos de apertura porque se instaló en el reglamento, se aprobó que todos los convencionales van a tener derecho a tener cinco minutos para poder entregar las visiones y cuáles son los principios que ellos creen que tienen que quedar plasmados en esta nueva constitución. Son cinco minutos por convencionales, son un total de 13 horas de discursos y se van a hacer en media jornada todas las mañanas de la próxima semana hasta el martes de la semana que sigue a la semana que comienza el 18 de octubre. Eso por parte del trabajo que viene el 18 de octubre, hay unos convencionales que además de lo que está preparando la mesa también quieren planificar sus propias actividades. Por ejemplo, nos comentaba el convencional Manuel Voldarsky de la Lista del Pueblo, ex convencional de la Lista del Pueblo, que ellos también están pensando hacer sus actividades porque creen que el 18 de octubre se tiene que hacer referencia al estallido social. Escuchemos lo que nos dijo el convencional Voldarsky. Está a puertas de reconocer por primera vez de manera institucional una transformación que vino asociada a un desborde que provoca la ciudadanía. Por lo tanto, creo que cualquier actividad que se desarrolle tiene que ser en recordatorio de que el trabajo del Estado es por y para la ciudadanía. Honrar la circunstancia de que han sido los estudiantes quienes han impulsado la transformación más importante que ha tenido el Estado en su historia. Y sin duda que busco que tenga la mayor cantidad de símbolos posible porque creo que el 18 de octubre, tarde o temprano, va a ser feriado. Bien, ahí escuchamos entonces lo que espera el convencional Manuel Voldarsky. Probablemente convencionales de distintos sectores van a hacer algún acto simbólico por su cuenta. Ya sabemos, ya te contaba Vivi lo que está organizando la mesa de la convención. Así que esta primera semana, después de la vuelta, cuando se termine esta semana territorial, que parte el 18 de octubre, van a integrar las comisiones, eventualmente elegir a sus coordinadores, que son dos coordinadores, y probablemente ya comenzar a trabajar en el cronograma. No se va a comenzar a escribir las normas constitucionales ahí mismo el 18 de octubre. Eso probablemente va a ser después, pero ya deberían estar integradas estas comisiones que se están constituyendo. Todavía quedan algunas que le faltan algunos requisitos. Recordemos que se tiene que hacer corrección de paridad eventualmente, pero probablemente la próxima semana ya estén publicadas. Y te cuento además que el reglamento general, para quienes están interesados en leerlos cómo quedó, ya está publicado, ya está listo el reglamento general. Todavía queda que se publiquen los otros reglamentos. Van a estar probablemente en la página de la convención constitucional. Si lo quiere ver al tiro antes de que lo suban, está en mi cuenta de Twitter. Paso el dato por si quieren ver finalmente cómo quedó el reglamento general de la convención. Son hartas páginas, pero es bien interesante y producto del trabajo que se hizo hace algunas semanas. Hubo 10 días en total de votación. Así que para que lo vean los que están interesados en consultar. Sí, no solo eso, sino que todos los detalles del proceso diario está en la cuenta de Twitter de Josefina de la Fuente, pero además también ya está todo el proceso hasta el momento para que se pueda revisar. Gracias por el reporte, José. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao.